¡Hola gente! Bienvenidos a Idogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del Ecuador. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete. Visítanos también en todas nuestras redes sociales. Sin más, comencemos. Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades de Barcelona Sporting Club, porque tenemos muchas cosas para comentar y analizar. Y arranquemos directamente con las declaraciones de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, porque dio una entrevista y esto fue lo que dijo el presidente de Barcelona. Estoy muy enojado con el entrenador de Ecuador Sub-20, porque creo que en la Sub-20 no han sido convocados los mejores. Hay jugadores de Barcelona que merecían estar en la selección. Y esto fue lo que dijo el presidente de Barcelona cuando le preguntaron el por qué no hay jugadores del ídolo en la selección Sub-20 para el sudamericano. Él dice que está molesto, que sí hay jugadores de Barcelona que merecían estar en la selección, pero que no lo están. Yo me pregunto, ¿por qué esto es un tema muy preocupante? Eso quiere decir que no tenemos canteras, que no estamos haciendo bien ese trabajo y que es una zona que debe trabajarse siempre. Las canteras de todos los equipos van a ser importantes siempre. Y no tenemos ni un solo convocado. A lo cual yo digo, a ver, jugadores de 20 o menos edad que hayan debutado en Barcelona, que hayan pues ya sumado minutos en el primer equipo, que hayan destacado, no tenemos. Y entonces hay esto que dice Alfaro Moreno que jugadores de Barcelona merecían estar cuando ni en nuestro propio equipo los utilizamos. Entonces sí, sí, es como que se contradice y no comprendo esta situación. Ojalá que las canteras se trabajen, ojalá que esto no vuelva a suceder y que de a poco veamos a nuestros jugadores también en los procesos formativos de selección. Hay que darle más prioridad a las canteras que son importantísimas. Pero siguió la entrevista y este fue el siguiente punto. Esta es la mejor administración de los últimos 25 años. A través del tiempo se reconocerá el trabajo que hicimos por el club. Este es el mejor año de todos. Las otras administraciones dejaron 15 millones más de deudas. Nosotros, en la próxima asamblea de socios, vamos a demostrar que bajamos el pasivo del club. Ya se lo comuniqué al directorio. Lo hice antes de la final ante Aucas. No buscaré la reelección. Y ya es una decisión tomada. Alfaro menciona que ha sido la mejor directiva en los últimos 25 años. Que han bajado el pasivo y que no va a la reelección. Distintos temas, eso de que es la mejor directiva de los últimos 25 años se verá en futuro. Esperemos que sea una realidad que se haya bajado el pasivo. Que sería muy importante y algo digno de destacar. Así que a estar pendientes de la próxima asamblea. Y al final confirma algo que ya ha venido mencionando en distintas entrevistas. Que él no irá a la reelección. Si tienes que calificar del 1 al 10 esta directiva comandada por Alfaro Moreno. ¿Cuánta nota le das? Te estaremos leyendo acá abajo. Ya sabes que tu comentario es muy importante para mí. Topó el siguiente tema. Ya tenemos el invitado para la noche amarilla 2024. Será otro amigo de Leo. A ver, yo entiendo que las negociaciones se deben adelantar. Para que después no quede todo apresurado. Pero aún así me parece que este tipo de aseveraciones no van al caso. ¿Por qué? Porque la directiva no sabe si va a seguir al mando para la temporada 2024. Incluso puede venir otra directiva que no le parezca esto de la noche amarilla. Y se acabe lo de las estrellas invitadas. Si esta directiva sale reelegida. Pues en ese caso ahí sí. Mientras tanto no creo que se deben hacer estas aseveraciones. De que sí, que ya tenemos el invitado. Porque no se sabe ni si van a estar el siguiente año siendo directiva de Barcelona. Aún así él menciona que ya hay estrella invitada para la noche amarilla 2024. Otra cosa que también topó es que Williams Riveros y Nixon Molina no están en planes para Barcelona 2023. Que ya han sido notificados y que sus representantes les están buscando equipo. Así que por ahí tenían dudas. ¿Qué pasará con Riveros? ¿Qué pasará con Molina? Riveros ni ha entrenado con Barcelona. Al menos Molina está realizando la pretemporada. Pero Riveros ni eso. Es decir ya Riveros afuerísima. Y Molina pues están ya buscándole un equipo. Parece que tienen un preacuerdo con un equipo de la capital. Lo que sí, ni Williams Riveros ni Nixon Molina estarán en Barcelona 2023. Dos nuevas salidas para el ídolo confirmadas por el propio presidente. Finalmente topó el tema de Fernando Gaibor. Nuevo refuerzo de Barcelona. Y esto fue lo que dijo. Me llegó un comentario de que Fernando tenía muchas ganas de jugar en Barcelona. Fernando tuvo que adaptarse a nuestra realidad. Y estamos felices de que esté con nosotros. Palabras del presidente donde él dice que Gaibor quiere jugar en Barcelona. Y que se adaptó al presupuesto. Obviamente Barcelona no está en condiciones de ofrecer grandes cantidades. Es porque tenemos una enorme deuda. Pero si se adapta al presupuesto. Pues en ese caso sí sería un buen negocio. Ya que Fernando Gaibor como quieran tiene su recorrido. Y es un jugador caro. Si se adaptó a Barcelona es porque quiere estar en el equipo. Y bueno ya que estamos con eso. Topemos rápidamente el tema de Fernando Gaibor. Que el día de hoy fue presentado. Y estas fueron partes de sus declaraciones. El Monumental y el Camerino lo conoces. Una vez viniste a un concierto. Pero ahora el concierto tú lo vas a dirigir. Ah. Son cosas del pasado. No, pero ahora vas a dirigirte el concierto. Ahora lo vas a dirigir de casa adentro. No, yo creo que a veces cuando uno es joven. Se deja llevar por la algarabía. Y por la emoción del momento. Cuando uno ya va creciendo y va madurando. Se da cuenta que tanto los triunfos como las derrotas. En la vida, en el fútbol son pasajeras. Y que hay que saberlas vivir. Así que hoy en día estoy acá. Y voy a defender a muerte los colores Barcelona. Con todo el compromiso como lo dije al principio. Para que podamos entre todos conseguir lo que Barcelona quiere. Y el hincha quiere. Así que... Y me decidí por Barcelona. Por el proyecto que hay. También porque hablé con mi familia. Y tenemos otras prioridades también. El tema económico no fue la prioridad. Y aquí el club lo sabe. Desde antes de mi llegada a Guayaquil City. Siempre ha habido el interés de poder tenerme acá. Siempre en todos esos momentos hubo lo que dije hace un rato. Oferta real, oferta formal de parte de Barcelona. No se dieron por diversas situaciones. Pero bueno, así es esto. Bueno, el tema de mi pasado en MLE. Para cerrar ahí, es una institución a la que le tengo mucho cariño. Mucho respeto a su hinchada. Y a toda la gente que trabajó en el club mientras yo estuve allí. Pero es un tema ya del pasado. Clásico es clásico. Y voy a tener que... O voy a defender. Como te dije, a morir la camiseta de Barcelona hoy. Después, si hago el gol, si celebro o no celebro. Eso lo manejo yo. La gente no ha aceptado mucho este nuevo fichaje. Hay algunos que no les gusta la llegada de Fernando Gaibor. Pero Fernando Gaibor en sus declaraciones dice algo que es una realidad. Y es que tal vez por la euforia o la inmadurez de ser joven. Hacen cosas que en ese momento les parecen bien. Luego se arrepienten. Él dice que va a dejarlo todo por Barcelona. Que defenderá a muerte esta institución. Y ya más adulto, más maduro. Entiende que las cosas son de otra manera. Lo único que queremos es que sea un profesional. Que demuestre que está hecho para esta camiseta. Y que haga un gran trabajo. No le pedimos nada más a Fernando Gaibor. Y esperemos que la rompa con Barcelona. Que por cierto, Gaibor ya entrenó con el equipo. Por ahí se filtraron algunas fotografías. Donde lo vemos a Fernando Gaibor. Ya en la práctica con Barcelona. Éxitos al nuevo refuerzo. Asimismo, éxitos para toda la plantilla. ¿Qué te pareció el video de hoy? Nos despedimos. Un enorme saludo y un gran abrazo. Gracias a todos por el apoyo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ahhh!